Música Fíjense que esta historia le ocurrió a un taxista que circulaba por Ciudad Satélite Aquí en México Eran aproximadamente las 11 de la noche Y unos minutos antes había dejado sobre el periférico a un pasajero Como a esa hora aún hay demasiado tráfico en esa arteria vial Decidió tomar un atajo sobre calles aledañas para llegar a Ciudad Satélite Después de unos minutos de estar transitando por las calles de la ciudad Al estar pasando por una clínica del seguro social muy cerca de Ciudad Satélite Vio a una joven enfermera sobre la banqueta La cual le alzaba la mano para hacerle la parada El taxista se detuvo y le preguntó hacia dónde quería ir La enfermera simplemente le dijo que la llevara al metro más cercano El taxista aceptó y dio marcha al automóvil Sin embargo, el taxista notó que la enfermera se encontraba algo apresurada Ya que ésta golpeaba constantemente con su pie el asiento del copiloto El taxista no le dio demasiada importancia Ya que había tenido pasajeros con ese tipo de actitudes Por lo general, los taxistas suelen mantener una conversación muy amena durante el viaje Sin embargo, la enfermera no se prestaba para platicar Por lo que el taxista simplemente prefirió poner música Aproximadamente a mitad de camino sucedió un acontecimiento muy escalofriante La enfermera abrió de golpe la puerta Y se aventó del automóvil Aún estando en movimiento Por lo que el taxista frenó de golpe Para ver lo que había ocurrido Pero antes de que pudiera bajar Fue embestido por un vehículo que venía detrás de él Y que no le dio tiempo de frenar El taxista, consternado por el choque Y preocupado por la enfermera Se bajó del automóvil Y le preguntó al conductor del otro vehículo Si había visto a una mujer Aventarse del taxi Este Simplemente le dijo Que vio como se abrió la puerta de golpe Pero que no observó A ninguna mujer Salir de ahí Ambos hombres Decidieron buscar a la enfermera Pensando que había rodado Algunos metros atrás Sin embargo Nunca la encontraron Asustados Esperaron a sus aseguradoras Para que resolvieran el problema del choque Y una vez resuelto el problema El taxista decidió terminar con su jornada de trabajo Y regresar a su casa Para descansar Pero lo que no sabía Es que iba a presenciar Un suceso Muy escalofriante El taxista Estaba a punto de llegar a su casa Y cuando miró el espejo retrovisor Se dio cuenta que la enfermera Se encontraba ahí Con la cara ensangrentada Y con una sonrisa Muy aterradora Y además Esta le dijo con una voz muy extraña Lo siguiente Aquí Me bajo Jove Y en cuestión de segundos Desapareció El taxista Quedó aterrado Ante tal acontecimiento Al día siguiente Le platicó a sus compañeros de trabajo Lo que había presenciado Y estos Le dijeron que había sido uno más Que había llevado el alma en pena De una mujer